Me llamo Luis Fernández, muchos me conocéis porque con la pinta que tengo no me despinto de compatibilidad. Soy en estos momentos el presidente de Asturias Laica, que es la promotora de que hay aquí esta sesión. Entonces, si me lo permitís, voy a empezar yo. Por situar un poco el contexto en el que merece la pena el invitado que tenemos. Si mirasteis el programa, aquí estáis convocados para entre todos dar respuesta a una pregunta un poco extraña para algunos. ¿Es necesario un Estado laico? Claro, como la pusimos nosotros por qué es necesario un Estado laico. Y después de que pusimos la pregunta a sí, nos dio la sensación de que la pregunta quedaba muy general. Parece como cualquier Estado que haya en el mundo tiene que plantearse ser un Estado laico. La respuesta es sí. Pero yo creo que a la gente de Gijón, a la gente de Asturias y a la gente de España nos interesa esa pregunta dirigida a nosotros. Necesitamos nosotros un Estado laico. En realidad, cuando se plantea la pregunta en general, sobre todo los que somos amantes de hablar, yo me enrollo de la Universidad de la Facilidad, nos ponemos a recubrar sobre los casos de Libby. Yo soy newtoniano de formación y tengo muy claro que cuando te acercas al equilibrio, cualquier perturbación, por pequeña que sea, lo destruye. Ese es el efecto mariposa que nos suena. Enrollarse en discutir si en la casuística de esto o de lo es la adecuada puede tener sentido para los que me gusta hablar. Pero yo me imagino que los que aquí os reunís veréis un poco con el tiempo más justo y con ganas de concretar más. Pasa un poco lo que pasa con el movimiento feminista. Ahora en auge y que es una fuerza social que lucha por otra igualdad también. Y los que quieren marear la perdiz pues andan planteando situaciones límite sobre si en tal situación en la que ocurre esto y aquello otro y no se da esto, se cumple el principio de igualdad. En este país es escandaloso cuando hay mil mujeres asesinadas, cuando la brecha salarial es del 18%, cuando las mujeres no son reconocidas públicamente, cuando no están en los cargos directivos, que alguien se plantee la disquisición sobre casos límite es un tipo estúpido. Es urgente atacar el problema. Pues con el laicismo nosotros pensamos que ocurre lo mismo. Quizá la pregunta tenía que haberse planteado por qué es necesario un Estado laico en España. Porque no es lo mismo llegar a la situación de laicidad depende de la historia de cada país. Yo tengo la tentación de empezar siempre por una cosa por la que tengo que pedir disculpas, que es por explicar que es un Estado laico. Me consta que la mayor parte de los que estáis aquí tenéis muy claro que es un Estado laico. Pero yo he visto en un pleno municipal en el ayuntamiento de Fijón decir a una concejala ya saliente que el Estado español no podía ser laico porque era confesionarse de una constitución. Porque para esa dama el laicismo era una creencia religiosa igual que el cristianismo o el monstruismo. No hace mucho el párroco de San Pedro que se entretiene con estas cosas porque le va al garbanzo en ellas, se metió en una disquisición teórica sobre laicidad y laicismo, que no tenía ningún sentido, pero que demostraba una de dos cosas. O que no tiene ni idea de lo que habla, cosa muy probable, o que tiene bastante mala intención con lo que dice, cosa también probable. Entonces, yo creo que teníamos que empezar, y pido otra vez perdón a los que lo tengan muy claro, por ponernos de acuerdo en qué entendemos por un Estado laico. Y quizá la forma más chocante de decirlo es que un Estado laico es aquel que no reconoce ninguna religión como verdadera. Es decir, que entiende que las creencias son libertades individuales de los ciudadanos y por lo tanto se plantea respetar en absoluto todas las creencias religiosas ideológicas de todos. Y el primer paso para eso es la neutralidad, separarse, que el Estado vaya por un lado, y el Estado no es un ente abstracto que se pasee por las noches, es el conjunto de todos los servidores públicos, organizados. El Estado tiene que estar por un lado y las iglesias, todas las iglesias, tienen que estar por otro. Es un tratamiento general, que yo creo que todos ustedes no están de acuerdo porque el primer considerando del preámbulo de la dirección de derechos humanos, la que la dirección universal de derechos humanos dice es que para que sea posible la convivencia, la dignidad y los derechos de la ley son iguales para todos los habitantes de la razón humana. Solo ese primer considerando el preámbulo, ya nos tenía que llevar a la conclusión de que es imprescindible tender hacia un Estado laico. Lo que ocurre, que si miramos para España, donde tenemos un jefe del Estado que reinte pleitesía a un jefe de una determinada confesión, donde tenemos un ejército que tiene toda una línea de mando de capellanes castrenses que llegan a generales, donde tenemos un ministro del interior que le reconoce méritos policiales a una figura de madera que representa a un santo determinado de la iglesia católica, donde la educación es propiedad de la iglesia católica a través de los acuerdos con el Vaticano. O sea, estamos en una situación, podría seguirse, todas estas pantomimas de darle la vara del ayuntamiento a un santo correspondiente para que haga no sé qué milagros, porque si ahora hay que el madera o aquel va a hacer algún milagro, es ya un problema de psiquiátrico, es un problema de ignorancia. Pero todo este tipo de cosas demuestran claramente que nuestra situación no es próxima al equilibrio. No estamos discutiendo pequeñas alteraciones de que vamos a ser todos iguales. Estamos hablando de un equilibrio tan brutal que o abordamos la solución, o abordamos por lo menos de la pelea en busca de la solución ya, o estamos abocados a quedar sometidos para siempre. Desde esta perspectiva, nos pareció que podía resultar muy aleccionador la presentación del libro de Ángel Munar. El libro se titula, hoy me comentaba que el título es quizá demasiado agresivo, Iglesia Sociedad Anónima, Iglesia S.A. Pero yo lo he leído, lo he leído con calma, lectura que recomiendo, y hace un recorrido precisamente para caracterizar, medir y contar ese gradiente, esa diferencia entre los que pueden y los que no pueden. Ángel Munarri, ya se le nota, es un chaval joven. Yo no puedo decir otra cosa porque es de la edad de mis hijos, no voy a decir yo que es viejo. Pero es un periodista veterano, es un periodista de los que se dedica al periodismo de investigación de verdad, una de esas paparunchas que vemos en televisión de periodismo de investigación. Y además, como lo demuestra por su participación en la radio y en la televisión, es una persona con una gran capacidad de hacerse entender. Nos pareció que era adecuado tomar la presentación de este libro como motivo de esta charla, porque es que además, al final, dice algo con lo que nosotros estábamos de acuerdo al principio sin toda su argumentación. La clave que sostiene todo este arco y que sería necesario derribar para empezar a arrancar son los acuerdos con Vaticano. Y como con eso estamos totalmente de acuerdo, nos pareció que era el libro más significativo. Vamos a darle la palabra ahora. Yo espero que cuando él termine, estéis muchos más de acuerdo conmigo en que la necesidad de un Estado laico para España es una necesidad de urgencia. Tenemos un tiempo justo y a mí me gustaría que hubiese tiempo a que intervinieseis. Ya nos dijeron que el reloj es el reloj y cuando falte cinco minutos nos avisarán. Y yo comprendo que resumir todo el trabajo de investigación que se refleja en ese libro en un espacio tan corto es complicado. Y por ponerle las cosas difíciles, yo quisiera plantearle a Ángel esa pregunta. ¿Cómo te arreglas para concentrar tanto tiempo de investigación en tan poco espacio? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, yo llevaba a través de mi actividad periodística, si me escucha bien, investigando cuestiones que tenían que ver con la financiación de la Iglesia, con su acceso sobre todo a recursos públicos durante mucho tiempo. Y llega un momento en que el volumen de información que he acumulado me parece que ya es suficiente como para darle formato al libro. Porque, claro, hablar de la dimensión económica de la Iglesia, que es fundamentalmente lo que habla este libro, lo iba a reparar porque él fundamentalmente le interesa el link, el link total del Estado y la Iglesia Católica. Pero a esa conclusión llego yo después del libro, no a esta premisa, es decir, no es un libro al que yo planteé en términos de alegato sobre la necesidad de separar la dimensión pública de la dimensión religiosa, sino a lo que llegó como conclusión después de estudiar con detenimiento la dimensión económica de la Iglesia. La Iglesia es una institución, como todo el mundo sabe, muy importante, de la que conocemos sobre todo su dimensión religiosa y social. Pero tiene una dimensión económica muy importante, es una institución que maneja una importante cantidad de recursos y un patrimonio muy extenso y que se nutre fundamentalmente de recursos públicos. Y en la medida en que se nutre de recursos públicos, porque tiene mucho interés periodístico meterle mano, ¿no? Y empiezo con las exenciones del IBI, con las inmatriculaciones, con la forma de funcionamiento de la casilla de la Iglesia, con su patrimonio, con sus inversiones, con el peso que tiene la Iglesia en el ámbito educativo y en las congregaciones religiosas que gestionan la educación concertada y se benefician de muchas inversiones públicas, con los conciertos sanitarios, con las ICAS, con el dinero que tienen fuera, con su participación en otras empresas, con su multiplicidad de terminales, porque la Iglesia no es una sola unidad, son 40.000 terminales. Y cuando voy estudiando y estudiando a la Iglesia desde el punto de vista económico, que es un punto de vista poco abordado, me voy dando cuenta de que la cosa puede llegar a dar para libros. Y así es un poco como surge, ¿no? Cuando me doy cuenta de que esa dimensión económica que decía, pues no está suficientemente abordada, no hay verdaderamente un libro que diga, bueno, pues vamos a hablar de la Iglesia un poco tan bien como lo que es, una organización muy rica y muy poderosa, con unos lazos muy estrechos con el poder económico y con el poder político, vamos a hablar de ella en esos términos. Y así es como yo encaro el libro, que llega a esa conclusión que tanto le gustaba a Luis, de que la Iglesia verdaderamente vive del Estado y de que tiene difícil justificación desde el punto de vista de un Estado a confesional, el tipo de relación económica que tiene el Estado con la Iglesia católica. Porque la Iglesia no solamente recibe la ingente cantidad de recursos públicos todos los años, sino que además lo utiliza para un tipo de irradiación ideológica que no representa a todos los españoles, que a pesar de todo son todos los españoles las que, por múltiples días, se acaban financiando a la Iglesia católica. ¿Qué te pareció Luis? Bueno, que despacaste. ¿Me escapé? Yo creo que la pregunta era muy perdida. No, no, no tengo la impresión de haberme querido escapar. ¿Cuál era entonces más concretamente la pregunta? Bueno, no, sí, sí. En realidad la pregunta era un poco artificiosa, porque, y en parte la razones, tú empezaste escribiendo artículos de prensa y fuiste de lo menos a lo más. Exacto. Y yo te había hecho a los carreros pensando también, cuando tenías toda la información, ¿cómo ya los te organizaste para poder meter un libro? Porque a ti te parecerá que el libro es el máximo, pero a mi parte que el libro es una labor de comunicación. Es que el libro no es un ensayo, es una recopilación de datos, de datos de muchos periodísticos o de distintas referencias y de datos organizados. Entonces yo lo que quería es si podíamos entender cómo fue formando los capítulos, los núcleos de ese libro, ahí estábamos a las cosas. Vale. Bueno, por resumirlo y tampoco dar mucho la tabarra con la organización, que no sé cuánto interés tiene. Lo primero que me parecía fundamental era explicar la histórica relación de entrañamiento entre la Iglesia y el Estado en España. Es decir, la Iglesia es más antigua que el Estado, lo precede y hasta cierto punto lo conforma. Y por no irnos a recariado, pues desde el siglo XVIII hasta acá han sido continuos, sucesivos y consecutivos los pactos de mutua colaboración entre la Iglesia y el Estado. Básicamente el contrato, lo voy a decir de una manera un poco genérica, ha consistido en que la Iglesia le ha ofrecido al poder político disciplinamiento moral y jerarquización social y miedo a un Dios terrible y a cambio el Estado le ha dado a la Iglesia acceso ilimitado a las aulas, a las almas y a las arcas. Ese ha sido el pacto que se ha ido renovando y consolidando a lo largo de siglos. Ha habido un gran ensayo de romper esa dinámica que se produjo en la Segunda República cuando se intenta despegar de una era un poco drástica y quizá políticamente no demasiado bien calculada, desde que utiliza la correlación de fuerzas que había se intenta despegar a la Iglesia del Estado. ¡Bum! La Iglesia no tuvo ningún tipo de empacho en sumarse como respuesta a eso, a la coalición de fuerzas que se cargaron en la República y recogió privilegios en forma de concordato en 1953, privilegios que a finales de los 70, durante la transición, fueron traducidos al lenguaje democrático en esos acuerdos de los que hablaba Luis, los acuerdos del Estado de la Santa Sede, que son otro capítulo del libro. ¿Qué dicen esos acuerdos? ¿Hasta qué punto blindan la presencia de la Iglesia en la educación? ¿Le ofrecen exenciones fiscales? Y luego recorro un poco, no recuerdo exactamente capítulo por capítulo, pero las exenciones fiscales, el IRPF, la educación, sus inversiones para cerrar con una pequeña y modesta propuesta de revisión de la relación entre la Iglesia y el Estado basada en una mayor transparencia del dinero que se le dedica y actuar con mayor consecuencia, digamos, con ese principio de confesionalidad que en principio no debería permitir que hubiese una invasión tan clara del espacio público por parte de una organización privada y muy connotada ideológicamente. Si hay una organización privada al principio, que realmente resulta un poco peligrosa por uno de los diferentes. Es históricamente cierto que las organizaciones son anteriores a las organizaciones de los Estados. Hasta la religión francesa, uno pertenecía a una comunidad religiosa y como tal comunidad se integraba en una organización superior que era un reino, un estado, pues, el gran, la gran contribución de la religión francesa fue descubrir que todos tenemos derecho a ser ciudadanos. Y miramos donde, el párrafo de San Pedro, el señor que estaba, semejante, lo tenía unas veces, dijo que había una cosa que se hiciera. Los cristoneses, somos cristoneses antes que queríamos. Eso lo dijo él. Y es una gran verdad que defendemos todos los leitistas. Nosotros somos ciudadanos. Nos unimos como ciudadanos por una defensa común. Y después cada uno tiene su credencia de ellos, nosotros no tiene su tipo de fútbol. Hoy va más gente a los partidos que a la iglesia. Y son más fanáticos que no había los hinchas de fútbol que los hinchas de fútbol que los hinchas de fútbol que los no había los hinchas de fútbol. Y si esto lo habíamos haciendo cierto, claro, y que vamos a hacer una rata pública. Hasta que hubo un momento que no hemos podido que no. Entonces, el hecho de que históricamente, de ahí me doy la razón a Ángel, de ahí me doy la razón a Ángel, de ahí me doy la razón a la región, no es un argumento. La razón a la tenemos para analizar con muchas expresiones. Yo provengo, yo soy un ingeniero inicial, provengo del mundo de la coordinación. Y distingo muy bien con un artesano en el interior. El artesano se ve como artesano en calidad porque repite lo que venía haciendo y me salía bien. El artesanal es una parte de la historia, de la técnica, de la pequeña, pero que se caracteriza por eso, por saber repetir bien lo que se añade. Esa es la justificación de la tradición hasta que nos damos cuenta que hay algunas tradiciones que son salvajes, como la mutación de las mujeres, que es una tradición salvaje. Y prosperamos como sociedad porque nos damos cuenta que cosas que hacíamos siempre y queríamos hacer las tradiciones por un bien con una salvaje. Hace muchos años que nace el técnico, una persona que se apoya en los conocimientos científicos para entender por qué no le funciona a mí lo que repite siempre. Cuando se sabe metodología, se sabe por qué unas espadas temblan bien que personas temblan mal. Los humanos, en esta obligación evolutiva que tenemos bien entendiendo lo que nos rodea, hemos cogido un cierto sentido crítico sobre lo que tenemos. Hay que aplicar a las policías. Hay que aplicar a las policías. O sea, nosotros tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad de ser ciudadanos y saber que nosotros tenemos que organizarlas y, después, creer la gente que no quiera, creer que un santo me bendice en los cerdos y que otro le entrega las cosas que quieran. A mí eso me parece importante. Pero hay un tema, un capítulo que os he olvidado, que también no quita, porque el libro es un manual. El libro es un manual, desde luego, para los artistas españoles, a los carayeses, les parecerá que esto es una locura. Que eso se da la simulación. Lo digo porque nosotros hay las camisetas que tenemos fuera, aparte de las teorías laicas, ahí en el colectivo recuperando. Hemos tardado en ganar suelda el esfolio que estaba haciendo desde la Iglesia Católica de un montón de bienes que eran públicos. El hecho de que estuviesen y al magistrado le decían, esto es mío porque yo le doy lo que ando. Claro, cuando había un propietario de verdad, al propietario pudiera llegar, cuando llegó uno a la Aya y acaba de juntar a los dos camiones para haberle dejado de la iglesia y que es eso. Pero cuando son bienes comunes, cuando son bienes de todos, el programa que va estudiando es el químico, Santa María de la Ante de la Iglesia Católica de un año. Y si se va a hablar de los dos, porque fundía y dijo esto es mío. Y se ha estado hablando de todos. Pero esos siete padres son los que también lo recorres. Y además tenemos también un hombre, mucho más amigo de él que es mío, que es la Iglesia Católica. Sí, bueno, este es un tema que es muy conocido en el ámbito de las personas que están preocupadas porque la Iglesia Católica no se exceda en el uso de las potestades que le da el Estado español. No sé hasta qué punto entre público menos familiarizado con ese asunto es conocido. Por si acaso, con carácter previo, hago una aclaración. Las inmatriculaciones son la primera inscripción en el registro de la propiedad de un bien. Por la naturaleza esa de la que hablaba antes, en el cual de la Iglesia se ve históricamente un poco en sustancial al Estado y no ha estado nunca muy claro dónde acababa el Estado y dónde empezaba la Iglesia, sobre todo durante la etapa franquista, pues se le permitió a la Iglesia inscribir a su nombre múltiples bienes, digamos, de titularidad dudosa. Y barrió para casa de una forma que, por la cantidad de bienes que escribió, por la forma discretísima, casi secreta en que lo hizo, pues revela un punto de mala conciencia. Cuando esto sale a la luz en Navarra, creo que hace ya cerca de 15, 16 años o algo más, en principio por la dificultad jurídica que tiene el tema y por la complejidad de la comprensión del fenómeno, ni siquiera se constituyen un escándalo porque era realmente difícil explicarle a alguien que la Iglesia había inmatriculado muchos bienes, más que nada porque la gente no sabía lo que había inmatricular. Entonces, han sido muchos años en los que movimientos del tipo de Europa Laica y también de la Coordinadora Recuperando y los movimientos de Navarra, de hacer mucha pedagogía en torno a una de las más discutibles y yo creo que menos honrosas actuaciones que ha tenido la Iglesia Católica en el periodo democrático que ha sido favorecerse de la ignorancia cuando no de la negligencia de muchos poderes públicos para inmatricular, es decir, registrar a su nombre bienes que podrían entenderse no ya públicos que también, sino incluso patrimonio de la humanidad. No es tan grave que la Iglesia inmatricule la Mezquita de Córdoba a su nombre, como que además utilice los bienes que ha inmatriculado para cobrar entrada, obteniendo unos ingresos muy importantes sin rendir la más mínima explicación a Hacienda y además incorporando un relato histórico a la gestión de esos monumentos que algunas veces, más que en la explicación histórica rigurosa o en la explicación orientada a la comprensión del turista o del visitante del monumento, está orientada a la confrontación interreligiosa cuando el caso del obispo de turno, pues te toca a uno de estos obispos que ya sabemos que hay, que son un poquito especialitos, ¿no? El de Córdoba es un caso muy clamoroso porque siendo la Mezquita de Córdoba, bueno, la Mezquita Catedral, un monumento ejemplar desde el punto de vista de la visualización de que España ha sido un punto, digamos, de encuentro entre diferentes culturas, en fin, ya sé que es un discurso un poco cursi este, pero es verdad que no se puede ignorar el legado andalusí, la huella árabe islámica en España, pues este obispo utiliza para ganar mucho dinero para el obispado sin pagar ningún impuesto y con un relato completamente torcido el haber inmatriculado el bien de una manera subesticia y que, ya digo, en mi opinión por la forma en que se hizo, con total opacidad, solamente se puede interpretar desde la balace. Y es uno de los capítulos del libro en el que voy repasando cuáles son los bienes que ha inmatriculado la Iglesia y de qué forma, que creo que es más importante, se ha beneficiado la Iglesia de esas inmatriculaciones. Sí, es que es un tema que a nosotros nos gusta especialmente interesante, precisamente porque demuestra un poco lo que es el eje de este libro, el libro de Ángel, sobre cómo el poder en la Iglesia, se ha encontrado en el que he estado dentro de los cristianos de base, que cuando les pedía que nos apoyasen a que se rompiesen la fuerza vaticana, ellos decían que lo querían romper a la vaticana, que el poder dentro de los cristianos es un poder activo como otro poder cualquiera, que el cristianismo no es lo que pasa a ser. Es decir, que todos están en disposición. Pero la forma en la que se ha hecho, que es estrictamente comercial, a mi vida en la Iglesia Católica es uno de los mayores poseedores del espacio público de España. La disculpa de que lo hace para conservar el patrimonio y al final de la Iglesia Católica, cuando pudieron argumentar que todo lo que era inventario en un pantano abierto, cuando se iba a cubrir de agua, lo invatiduraron por cobrar las indemnizaciones. Porque los trabajos de la Iglesia no es para mantener, sino para cobrar. Entonces, uno de los casos clamorosos en los que, además, se produce un cierre legal, de modo que se genera una bolsa contra la que es muy difícil luchar. La primera ley hipotecaria es de Franco, pero Franco entiende que todo el índice titular, lo que es la gana siempre es que no sean bienes de punto. Llega a hablar y lo corrige y dice, pero esto es titularlo todo. Y cuando ya la cosa es explosiva le dice, oye, tenéis un año porque os lo vamos a invitar. Y este año me maturaron todas las esquinas que pudieron. Y ahora se cerró. Y desmontar ese drama político y jurídico es muy complicado. Es algo que, en el que podemos disfrutar todos, y ser conscientes de que nuestro único patrimonio arquitectónico, perdón, porque habrá gente que es la pena, pero lo más interesante patrimonio arquitectónico que hemos construido es el de los romanicos, resulta que el propósito es el Vaticano. Que si un día viene un rico de las orejas y tiene policía por contarlo, pues lo puede venir. Porque no sería la precaranza que venía, ¿no? No sería una cosa por decir. O sea, ese es un tema que sí es muy significativo de ese funcionamiento económico. Y justifica mucho ese título, que ahora se le parece un poco agresivo, y en ese sentido general. Yo personalmente he vivido toda la vida del profesor, y soy especialmente sensible al problema de la educación. que quizá voy a preguntarnos tú en la educación. Sí, y luego no sé si hay alguien... En cuanto a la parte de la educación, no sé si hay alguien que luego quiera hacer alguna presentación similar por no tener nosotros en todo momento el uso de la palabra. Sí, claro. La educación para mí es el asunto clave de la Iglesia en España. Es decir, en España hay mucha educación privada financiada con fondos públicos, lo que se llama concertada, y mucha de esa educación privada financiada con fondos públicos está en manos de congregaciones religiosas. No siempre congregaciones religiosas que, desde mi punto de vista, sean... estén perfectamente comprometidas con los valores democráticos. Por ejemplo, con el de la igualdad. La cuestión viene de lejos. La escuela en España ha sido históricamente, ¿no? Una guardería de niños pobres con un cura presto a pegar con reglazo en las yemas en cuanto te salieras de la línea. Eso ha sido históricamente la escuela. Y... dando un salto, un triple salto mortal en el tiempo, cuando ya ha llegado la democracia con un cambio cultural y demográfico brutal en la mitad de los ochenta, hay que diseñar el sistema público educativo en España, pues no se puede ignorar que hay una gran red educativa en manos de la Iglesia Católica y se incorpora al sistema público la escuela religiosa mediante este mecanismo de los conciertos que, en principio, iba a ser provisional. ¿Qué ha ocurrido con el tema de los conciertos? Bajo mi punto de vista y como consecuencia de las conclusiones que saco en el libro sobre la base de los hechos, yo no tengo una mirada prejuiciosa sobre la educación concertada para nada, ni mucho menos sobre los padres o los niños que allí van. Mi opinión es que la concertación educativa se ha desmadrado. Se ha desmadrado porque se dedican demasiados recursos y se ha desmadrado porque la Iglesia no coloca sus centros de una manera neutral, no coloca los centros en la misma medida que la pública en zonas urbanas y rurales, sino que te centras en zonas urbanas. Además, te centras en zonas urbanas económicamente mejores y con mecanismos más o menos sutiles de segregación, como los cobros informales por desgaste de patio, la aportación a LAMPA, en fin, hay muchas formas de hacerlo. Poco a poco, la educación concertada de carácter católico se está quedando con un porcentaje mayor del mejor alumnado, quiero decir, del alumnado de niveles socioeducativos superiores. Y ahí ya se genera la pescadilla que se muere de la cola. Y es que como el alumnado es socioeducativo y económicamente de mejor condición o de condición superior, los resultados educativos van a ser finalmente mejores porque, en fin, porque eso está bastante determinado, con lo cual la Iglesia, a su vez, lanza el mensaje de que en su escuela se forman mejores alumnos. ¿Qué está pasando? Que la presencia educativa de la Iglesia Católica en el sistema educativo crece y crece, mientras la secularización social avanza. En España ya nacen más niños fuera del matrimonio que dentro del 40% de la gente entre 18 y 25 años te dice que no cree en Dios, cosa absolutamente insólita de pensar hace 25 años el número de matrimonios religiosos cae. Es decir, todos los aspectos de vinculación religiosa de la sociedad española bajan al mismo tiempo que el poderío educativo de la Iglesia sube. Mi conclusión inevitable es que la Iglesia está compensando en las aulas su retroceso en el púlpito. Es decir, las Iglesias se vacían. No sé cómo va de asistencia a misa, pero si pasas un domingo por la Iglesia el panorama suele ser bastante triste. La gente va cada vez menos a misa. ¿Cómo lo está compensando la Iglesia? Y termino. Haciéndose fuerte allí donde puede serlo y en el ámbito educativo lo puede ser y siendo también muy influyente en el ámbito sociocultural. Es decir, la dimensión cultural de la Iglesia en mi ciudad, por ejemplo, en Sevilla, a través de la Semana Santa, que es un fenómeno religioso, pero no estrictamente religioso. Es decir, la Iglesia como espacio de socialización no necesariamente espiritual, sino más bien social, vinculado a la escuela, al grupo, a la cofradía, a la hermandad, a la romería, etc. Así es como la Iglesia está afrontando este proceso de secularización que yo creo que no puede parar con la prédica desde el púlpito. Yo creo que la Iglesia, para frenar su declive, en vez de apostar por un mensaje que se adapte a unos tiempos que parece que no le son propicios, está optando por aferrarse a espacios donde puede ser influyente por vías, digamos, no espirituales y no discursivas. Y yo creo que ahí el Estado, en vez de ser justo y decir, si tu influencia religiosa en la sociedad española cae, no tiene sentido que te mantengamos el nivel de privilegio educativo que tienes, en vez de eso, lo que le ha dado es la ONCE, que es la ley educativa que más y mejor ha tratado a la Iglesia católica en España en el periodo democrático. Bueno, yo, como yo, muchos años de educación soy un poco más radical que la Iglesia. A mí me parece que la educación es una herramienta de poder, que a través de la educación se controla la discriminación social y nosotros es verdad que el sur está muy lejos del norte, sobre todo Asturias y que la actualización en Andalucía no es lo mismo de aquí. Pero, ¿cómo hay un espectáculo seno cuando están los espectáculos y los espectáculos de los pobres? Que todos conocemos. Del inmaculado seno hay un salto. Esa capacidad que tienen nuestros sujetas de tener una mano en el cielo, otra en la piedra, la boca abierta y un gancho a la espalda para que no se escape nada, pues es muy significativa. En el fondo, la escuela es la mayor herramienta, y no digo que yo estoy, cuidado, tengo que poco a hacer en ella, pero es la mayor herramienta de conformación social. Y si queremos que las cosas sigan como están, lo que tenemos es que amarrar la escuela que esté como está. De hecho, es algo que también tiene muy clara a los jóvenes. Si empezamos educando en el patriarcado, se le dio muy importante. Si empezamos educando en esa extraña violencia de que los valores sagrados son sagrados cuando le interesan, y son culturales cuando lo quieran, ¿cómo es posible que se diga que la profesión del cuerpo es un hecho cultural? Y sin embargo, hay una serie de trayectos que dicen que lo que están paseando en la custodia es el cuerpo de su Dios, porque el pan se ha sufrido la transubstanciación y el arte del cuerpo. ¿Y quién se están riendo los que dicen que es un arte cultural? ¿Puede Juan Roque o San Pedro? ¡Vala, vamos a ponerlo! Estar en misa diciendo que está produciendo ese similar a lo que le dice el agua, después a mí que cae el agua a la paz. Es decir que eso es un arte cultural, que eso no tiene nada que ver. Él cree o no cree. No se puede estar en el mismo. Dejemos los arte culturales para eso, para Antrópolis, para lo que sea. Pero los arte culturales, las costumbres, no son las creencias. Entonces, donde se juega a atacar las costumbres y las creencias es la diversión. Yo tengo una experiencia que levantaba hace, por ejemplo, en Carmona. Estuve en Carmona hace unos años, 6 o 7 años, que tendría que ser por el otoño. Al final es el otoño y el tiempo del invierno. Están trabajando unos cursos. Y cuando salimos de noche, nos encontramos con que los hijos que estábamos tomando agotaban grupos de chavales jóvenes, todos en tromba. Con su negado, salían todos en tromba. Hay muchas cosas marradas que le van a enmarrar. Hasta que salimos a la calle y una vez nos contamos con ese grupo de chavales agastando un monstruo de madera inmenso. Porque el Carmona hace unos años, es todo puesta de las esquinas. Entonces, lo estaban mirando y terminándose para llegar a los panos de las manas altas. No es legal. Era mucho que los dejaba salir. Y salían, salían a llegar, a encontrarlos con otros y a tomar algo. Pero alguien que está mezclando esa costumbre con una creencia. Después alguno de esos dirá que hay que hacer al cambio esa perpetua de su pueblo a la mujer porque es la que más le cuida. O sea, el problema de la educación es un problema mundial. Y el problema de la educación es un problema en el que está escandalosamente atado en los acuerdos de la vida. Si no conseguimos que se rompa esa piedra clave que dice a alguien en el libro, me parece a mí que ya nos condena para unos pasos de la vida. A más que nos explique la vida de la vida, seguro. Y ahora se parecen porque alguien tiene ganas de oír, que más o menos se subía hoy. Y yo no sé cómo es el mecanismo, por aquí hay un grupo adoblante, si alguien quiere intervenir para discrepar, para darse un punto de vista, para lo que sea. Lo que caracteriza la suma regla es la libertad para el voto y la expresión. Os voy llevando la mano. Hola, buenas tardes. Gracias por la palabra. Y quería preguntar vosotros. ¿Es cierto que, digamos, cada entidad de los pesos es una comunidad económica separada? Es decir, que si Asturias tiene una deuda no se puede reclamar a la convocatoria que se paga en España, por ejemplo. Y la otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un Estado de la confesión y un Estado de la confesión? Gracias. La diferencia entre el Estado de la confesión y el lealco es que la confesión es aquel que no reconoce como verdadera ninguna confesión. El Estado español no reconoce que la C verdadera resida en la palabra de Cristo. No lo reconoce. Hace una mención a la Iglesia Católica de la Constitución, que queda ahí poco a confesión, pero bueno, España es un Estado de la confesión y el Estado laico es aquel que de alguna manera es activo en la separación estricta del ámbito oficial y el ámbito religioso. Francia. Sí, sí. Yo cuando me intereso por un dato particular de una diócesis, de una congregación, de Cáritas, de las hermanitas descalzas, o sobre el IBI que paga o no deja de pagar un local... No hay un cerebro económico de la Iglesia al que tú le puedas preguntar por eso. Siempre te derivan a la congregación, fundación, ONG, asociación, hermandad, cofradía que corresponda. Es decir, la Iglesia es una institución enormemente descentralizada. ¿Cuál es mi sospecha? Mi sospecha es que realmente no está tan descentralizada a nivel económico. ¿Por qué? Porque todas las múltiples terminales de la Iglesia, por lo menos las diócesis, que son 70, y que se supone que cada una es de su padre y de su madre, yo sí veo que hay un cerebro económico detrás porque todas hacen lo mismo al mismo tiempo. ¿Vale? Para ellos es muy cómodo trasladar la responsabilidad de todas las decisiones y de todos los problemas económicos que haya al ámbito particular porque no necesitan un ministro, entre comillas, de economía que dé la cara. Pero date cuenta que la Iglesia Católica, si la miras con un poco de distancia, no deja de ser una delegación local de un Estado extranjero. En este caso el Vaticano, que es un Estado particularísimo con el que tenemos una relación diplomática más que particular. Si ellos tuvieran que estar permanentemente respondiendo, como responde un Gobierno de cuestiones periféricas, no pararían. Para ellos yo creo que es una estrategia de comunicación derivar la responsabilidad de tal o cual problema económico a la diócesis concreta, a la hermandad concreta, a la monjita de turno. Yo creo que hay un Gobierno económico de la Iglesia, por lo menos de su diócesis, centralizado, que se oculta por no tener que responder permanentemente en nombre de la Iglesia de lo que hace una u otra diócesis. Y eso ha puesto, siempre a salvo de determinadas vergüenzas, a los sucesivos presidentes de la Conferencia Episcopal. Un ejemplito. En su momento la Iglesia invirtió muchísimo dinero en Jezcartera, que no sé si va a acordar, en el chinguito. Entonces, claro, ahí había metido dinero. Manos unidas, la diócesis de Bilbao, el obispado de Tarria ha metido dinero en un montón de hermandades, muchas monjitas, cáritas. Claro, no me parece casual que tantas organizaciones de la Iglesia piquen en el mismo mocebo si no hay alguien que les dice a todas ellas aquí hay una oportunidad de hacer dinero fácil invirtiendo dinero. Entonces, yo no me creo de la descentralización económica de la Iglesia, pero sí que es verdad que a nivel jurídico es verdad que la Iglesia no es una sociedad anónima, no deposita cuenta de la revista mercantil. Tiene empresas, tiene 3CTV, que son una sociedad anónima, pero no se la puede mirar como un holding, digamos, de empresas ni mucho menos como una unidad, una empresa con sus hijos. No es eso la Iglesia. Vamos a ver, por responderte a que a mí si tienes una busca... Yo diría que un Estado concesional es un Estado laico pasivo. Si tú le pides y lleva a la práctica la accesibilidad, tiene que ir a la excedencia. Dicho de una manera un poco más dura y que ha gastado el modo de los políticos, es un Estado laico cobarde, como corresponde a una Constitución que se redactó, cuando ya estaban redactados a todos los tribunales. Entonces, una manera que es tan compleja que el autor de referencia era el que más de la gente tenía, el padre de San Pedro, dijo, un Estado ha confesionado laico, porque tampoco lo existe. Porque si a confesionalidad la exige, te sabes que sea laica. Y la otra cuestión de la economía, supongo que no fue que lo vinieron con ellos, sino que son resultados de la vida naturales. Lo que utiliza la Iglesia es lo mismo que utilizan los bocartes o los estornillos. Aprovechar el banco como protección. El ir en muchos puntos, donde las no hay muchos puertos. Entonces, la Iglesia ha montado un mecanismo que le permite ser absolutamente oscuro frente a confesión. Porque nadie sabe nada. Cuando le preguntan a uno, ah, no, será su caridad que no sé qué. Su caridad lo estaba viviendo por bajo la puerta. Entonces, el mecanismo de control de la Iglesia, su reino no es de este mundo, no es un control de la Iglesia. Las estructuras de poder van por otro lado. ¿Eh? Como he visto los libros, una muestra de entrada de cómo estaba los cabezazos para ser cabernal, me parece a mí que yo lo he visto. Eh, quiero agradeceros a todos la presencia, la atención, a Ángel en particular que haya unido de familia hoy para estar aquí. Y espero que estaráis aquí convencidos de que esto usted en dirección de esta hora. Gracias.